Jugaste conmigo y estás satisfecha de tu proceder No te importo nada, destrozarme el alma, matar mi querer Yo que te creí buena, quise darte todo mi nombre y mi fe Mas hoy convencido de tu vida infamia, nada te daré Sé que no te importa prendar corazones, matarlos después Repartiendo besos entre mil caricias, el mal no lo ve ¿Qué camino llevas? ¿Qué destino esperas? Ya no hay salvación Nada te detiene, vas rumbo al abismo y a la perdición Sé que no te importa prendar corazones, matarlos después Repartiendo besos entre mil caricias, el mal no lo ve ¿Qué camino llevas? ¿Qué destino esperas? Ya no hay salvación Nada te detiene, vas rumbo al abismo y a la perdición Música